¿Qué es el café de haba y el chocolate a la taza? Nosotros solicitamos la ayuda del Consejo Provincial, ellos son los que nos califican y nos asesoran para lo que es la presentación de los productos en estas ferias. Bueno, esta feria está programada para cuatro fines de semana, empezando desde esta, dura de sábado y domingo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, durante todo este mes de marzo. Vamos a participar diferentes expositores, todos pertenecientes al Centro de Exposición Cotopaxi Vive. ¿Cuáles serían los objetivos que usted espera de hacer? Bueno, el principal objetivo es dar a conocer a la colectividad sobre nuestros productos, los productos que producimos los cotopaxenses, tanto en lo que es agroindustria, manualidades, artesanías, turismo también. Nosotros estamos aquí al frente de la artesanía de muyos, todo lo que es bisotería, trabajado hecho a mano con los muyos tejidos de todos los colores. Nuestra artesanía se llama chacana tafa, ¿qué quiere decir chacana tafa? La chacana en quichua es una, chacana es en quichua, en español es una cruz. Tafa, como la cruz tiene cuatro lados, entonces hemos puesto de la T de tierra, de la A de agua y del F de fuego y de A de aire. Entonces ese nombre tiene un buen significado, también tenemos hecho una chacana, acá como lo pueden ver, a través de esto estamos trabajando y a través de esto tenemos nuestro nombre. Entonces nosotros trabajamos, los colores hemos escogido de la naturaleza, como es de arco iris, lo que es de la lluvia, lo que es las montañas, las rocas, todos los colores de algunos collares tienen nombre y su significado. Entonces estamos trabajando en eso. ¿Cuál fue el proceso para pertenecer a esta feria? Nosotros anteriormente hemos tenido una entrada, una invitación, entonces andábamos participando en algunas ferias que realizaba el señor prefecto. Entonces nosotros ya, como estábamos ahí dentro, nosotros tuvimos la oportunidad de ser parte del centro de exposición Cotopaxi, que el prefecto nos ha ayudado mucho a nosotros que somos pequeños, medianos emprendedores. Entonces nosotros estamos ahí y damos gracias al señor prefecto y a todos los que están colaborando ahí dentro para promocionar nuestro trabajo que estamos aquí en la feria que realiza. Estamos teniendo más salidas a través del centro de exposición Cotopaxi. ¿Esta feria tiene algún costo para pertenecer a un emprendimiento? Hoy día y mañana para nosotros no tiene costo. Nosotros tenemos esa gran oportunidad de participar, de hacer conocer nuestros trabajos, agradecer al centro de exposición que ellos están buscando espacio, están buscando cómo sacar nuestro mercado. Entonces agradecer al señor prefecto que está ayudando bastante en esto. Muchas gracias. A usted muchas gracias. También los medios nos han ayudado bastante para que promocionen nuestro trabajo que estamos aquí para ofrecerle a través de los pedidos, a través de redes sociales estamos dispuestos a entregar los trabajos. Y estamos aquí en centro de exposición nos pueden encontrar también a través de Facebook como Chacana Tafa nos pueden encontrar, nos pueden seguir también a ustedes muchas gracias. Chacana Tafa